Acá tenemos una amplia variedad de talleres, ¿sí? Contamos con 13 talleres que van desde corte, confesión, tejido, computación, diseño gráfico. Quiero aclarar que en diseño gráfico se da mucho autocar, que es algo muy pedido, un programa para el trabajo de los ingenieros, técnicos. Maquillaje integral, que es una de las cosas nuevas. Electricidad, no quiero olvidarme ninguno. Electricidad, cultura general, acá quien haya terminado la primaria puede hacer su finalidad para después poder cursar la secundaria. Cocina, pastelería y repostería. Soldadura eléctrica. Y bueno, creería que nombré a todos. Inglés con orientación a hotelería y turismo. Son talleres que tienen una rápida salida laboral. Ya los alumnos en sus últimos periodos ya empiezan a hacer sus trabajitos. Primeramente a peluquería, que es uno de los talleres que enseguida los familiares todos empiezan a estar con los cortes de pelo más modernos, actualizados. Bueno, tenemos dos niveles. El peluquería, para el que no sabe nada. Y ya después coloración, donde aprenden colorimetría, que es la variedad de tonos, desde los más sofisticados hasta... ¿Quiénes se pueden venir a escribir? Todos. Realmente desde los 15 años, por eso es para adultos, jóvenes y adultos. Y no tenemos edad. Como ustedes habrán visto recientemente, hay personas de mayor edad, hasta 70 años, que vienen con la idea de no estar en la casa a veces pensando que ya no hay nada para hacer. La escuela les brinda un lugar, un lugar donde ellos pueden con sus manos hacer cosas, ganarse unos pesitos, ya sea tejido para las señoras mayores, o peluquería, que es un trabajo y un ahorro para la casa también, ¿no? Si no quieren trabajar en forma profesional. Vamos a reiterar, dirección y un teléfono donde la gente pueda llamar para informarse. Cómo no. Pronunciamiento 512, a 50 metros más o menos de Avenida Las Américas. El teléfono es 435-2496. 435-2496. Después de las 18. 18, 21 horas estamos acá y los esperamos a todos que quieran conocer la escuela o preguntar algún detalle. Encantado, los vamos a recibir. Gracias por ver el video.